El diario de los muertos es una comedia negra de terror dirigida por George A. Romero en 2007. Se trata de la quinta película de la saga dedicada a los zombies dirigida por Romero, después de la noche de los muertos vivientes, 1968, Dawn of the Dead, 1978, Day of the Dead, 1985 y Land of the Dead, 2005. Sin embargo no tiene una continuidad, ni supone una evolución significativa en la trama o personajes, con respecto a los temas tratados en el resto de la saga. Así que te daré mi resumen de esta película, en cámara en mano y una de mis favoritas, así que continuemos. La película comienza con imágenes de una cámara de noticias y una reportera, que están cubriendo una historia sobre un hombre inmigrante que quiere matar a su esposa y a su hijo antes de suicidarse. El hijo y la esposa se convierten en zombies y matan al personal médico que se encuentra en el lugar y a varios agentes de policía. La reportera ha sido mordida por los zombies antes de que los maten y uno de los médicos queda a su cargo. Todos gritan asustados e intentan escapar. La narradora, Debra Moynihan, explica a los televidentes que la mayor parte del material grabado en la cámara no llegó a transmitirse. La trama prosigue para presentarnos a un grupo de jóvenes realizadores de cine, estudiantes de la Universidad de Pittsburgh, quienes se dirigen al bosque con la intención de grabar una película de terror. Los acompaña su asesor académico, Andrew Maxwell. Mientras se van acomodando en el lugar donde van a efectuar el rodaje escuchan la noticia de que se está produciendo una inexplicable serie de disturbios y asesinatos masivos. Dos los de los estudiantes, Ridley y Francine, deciden abandonar al grupo. Mientras tanto el director del proyecto, Jason Creed, localiza a su novia Debra, la narradora que apareció al comienzo de la película. Como ella no puede ponerse en contacto con su familia, preocupada por las noticias que alertan de los disturbios y asesinatos, ambos deciden viajar a la casa de sus padres en Scranton, Pennsylvania. Mientras tanto deciden rodar todas las escenas posibles, con los equipos de filmación que disponen, para documentar lo que está sucediendo. Otra de las estudiantes del proyecto, Mary, se enfrenta a un grupo de zombies reanimados que la atacan, uno vestido de policía y otros tres más que se encontraban en la carretera. El grupo se detiene y Mary, conmocionada, intenta suicidarse. Sus amigos lo impiden y la llevan a un hospital, momento en que el grupo se encuentra en su interior a los zombies reanimados y se percatan de la gravedad de la situación. Luchando por sobrevivir prosiguen camino a Scranton para localizar a los padres de Debra. Mary finalmente se convierte en un zombie y Andrew Maxwell la asesina. Gordon es mordido por un zombie y aunque su novia Tracy, prohíbe a los demás que le disparen, más tarde se ve obligada a dispararle ella misma. Todos gritan asustados pero súbitamente se encuentran con que el vehículo en que viajan se avería y está con poco combustible. La ocasión la aprovechan unos zombies que están en las inmediaciones para atacarlos, mientras que Tracy intenta arreglar el vehículo con la ayuda de Samuel, un hombre sordo de la comunidad Amish. Antes de escapar Samuel es mordido y, utilizando una guadaña, se mata a él mismo y a su atacante. El grupo logra llegar a Scranton y se encuentran con un grupo armado de supervivientes, liderados por un miembro de la Guardia Nacional, que los detienen. Allí Debra logra recibir una comunicación de su hermano menor, avisándole de que él y sus padres estaban acampados en Virginia Occidental cuando sucedieron los primeros ataques y que en ese momento están camino de vuelta a casa. Los estudiantes salen de la casa de Debra con la convicción de que la única fuente fiable de información ahora es Internet y los blogueros. Otros miembros de la Guardia Nacional los detienen fuera de la casa para robarles las cosas dejándoles solamente sus armas. La situación en la mansión de Ridley, que es el siguiente lugar al que acuden dado que piensan que será más seguro, es en cambio Dantesca. Sus padres, personal, mayordomos y Francine murieron y fueron enterrados en la parte trasera. Ridley le muestra a Debra que Tony fue quien enterró a sus padres, al personal y a Francine, poniéndolos en una piscina. Ridley, horrorizado, abandona a Debra y Tony y se da cuenta de que había sido mordido por un zombi. Ridley muere, regresa como un zombi, y logra matar a Elliot y atacar a Tracy y a Jason. Jason es capaz de distraer a Ridley el tiempo suficiente para que Tracy escape, y ésta lo insulta hasta que abandona al grupo. Enojada, se va de la casa y sale de la ciudad. Los supervivientes restantes se encondan en lugares cerrados y aparentemente seguros en el interior de la casa, menos Jason, que dejó al grupo para seguir grabando escenas. A continuación Ridley, infectado y zombificado, lo ataca. Maxwell se acerca, dispuesto a matarlo con una espada antigua, y Debra mata a Jason avisando que continuará grabando el final de la película. Sin embargo, un gran número de zombis comienza a atacar la mansión, obligando a los supervivientes a refugiarse en la habitación del pánico. Al final de la película Debra observa una grabación de Jason sobre una partida de caza en la que se dispara a la gente que se convertirían en zombis como blancos de tiro, preguntándose si la raza humana es digna de ser salvada. Terminando con la película.